Opiniones divididas y al borde de la polémica es lo que genera los índices delictuales que ocurren en la región y especialmente en Puerto Montt. El intendente Leonardo de la Prida señala que si bien ha ido aumentando la espectacularidad de los hechos, esto no significa, dijo, un incremento en la delincuencia. Estoy consciente tanto de la percepción ciudadana a nivel regional o a nivel de esta ciudad, como también a nivel nacional. Pero las estadísticas no necesariamente dan cuenta de un aumento explosivo, sino que hay una mayor preocupación y también una mayor espectacularidad de algunos hechos solamente. En relación al tema, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, alladió no estar de acuerdo con lo planteado por el intendente, ya que el tema es delicado y va más allá de la percepción. Es más, yo le puedo señalar que yo rechazo terminantemente el tema de la percepción. Cuando uno habla de percepción es porque prácticamente está minimizando las situaciones y eso no puede ser así. O sea, para mí, cada situación, por pequeña que se considera en lo delictivo, es una señal de que algo está pasando y por lo tanto hay que, obviamente, activar las alarmas y ponerse a trabajar en aquello. Porque hoy día podría ser una percepción, pero mañana ya se relaja uno y cuando uno habla de percepción es porque habla de relajo también, de una u otra manera. Y esa cuestión me pone un poco nervioso. En relación a la comunidad, más del 70% de la población considera que se debe actuar con mano firme en contra de la delincuencia, porque ya señalan, los límites están sobrepasados.